Música Vamos mi amorcito que te llevaré al decimo quinto festival en Guarare Ay vamos mi amorcito que te llevaré al decimo quinto festival en Guarare Música En Guarare, decimos quinto festival en Guarare En Guarare, decimos quinto festival en Guarare Tengo a la ley, tengo a la ley, tengo a la ley Vamos mi amorcito, que te llevaré al decimo quinto festival en Guarares Ay vamos mi amorcito, que te llevaré al decimo quinto festival en Guarares Olerolelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Tengo a daré, tengo a daré, tengo a daré, tengo a daré, tengo a daré. Tengo a daré, tengo a daré, tengo a daré. ¡Suscríbete al canal! 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 Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi el candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi el candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Loquito por ti, loco loco Loquito por ti, por ti Loquito por ti, loco loco Loquito por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos, nunca tu me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento, eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento, eres la razón de mi existir Loquito por ti, loco loco Loquito por ti, por ti, loquito por ti Loquito por ti, loco loco Loquito por ti, por ti Loquito por ti, loco loco Loquito por ti, loquito por ti Loquito por ti, loquito por ti Por ti, por ti, un poquito por ti Loco, loco, un poquito por ti Por ti, por ti, un poquito por ti La víspera de año nuevo estando la noche serena La víspera de año nuevo estando la noche serena Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Primera noche de enero yo me feliciste bien Primera noche de enero yo me feliciste bien Ella dijo vámonos ligero, yo te quiero con placer Ella dijo vámonos ligero, yo te quiero con placer Cuando esté la noche lluviosa, negrita, no me esperé Cuando esté la noche lluviosa, negrita, no me esperé Cuando esté la luna iluminada, seguro que me tenés Cuando esté la luna iluminada, seguro que me tenés ¡Fuera! ¡Cáparo! ¡Anda! Bueno, bueno, no sé qué me pasa Tengo como 10 años de estar camellando Toda la plata me la meto en rock y no tengo en nada Otro año que viene, otro que se va Dejando muchas tristezas, nada de prosperidad Tanto camellar, y no tengo nada 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 Otro año que viene y no cambia nada Vienen años, pasan años y siempre la misma vaina Otro año que viene, otro que no va Vienen años, pasan años y siempre la misma vaina Tanto camellar y no tengo nada Tanto trabajar y no tengo nada Tanto camellar y no tengo nada Tanto camellar y no tengo nada Tanto trabajar y no tengo nada Tanto camellar y no tengo nada Tanto camellar y no tengo nada Tanto trabajar y no tengo nada ¡Viejo maluco! Estás en el recuerdo y entre las cosas Más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento De esta cumbia que te escribí Que amargo es saber que ya no puedes vivir conmigo Y que dulce es conocer que sigues siendo mi amigo Los tiempos y la gente se pierden en la distancia Pero tú vives cercano como una rosa en mi mano Aunque ha pasado tanto después que nos separamos Te quiero con los recuerdos de las cosas que soñamos ¡Ay! ¡Ay! Estás en el recuerdo y entre las cosas Más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento De esta cumbia que te escribí Que dulce es pensar que tú fuiste tan grande en mi vida Que amargo reconoce que nos causamos herida Las noches y las días te vuelven una cadena Y resurge tu recuerdo aliviándome las penas Buscando una ilusión me he convertido en ajena Pero aquí en mi corazón tu nostalgia es dulce y buena Música Estás en el recuerdo y entre las cosas Recuerdo que entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento De esta cumbia que te escribí Salvaje, 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 tierno y romántico Desconcertante y claro Como en la vorágine del amor vivido Es dulce recordarte a mi lado dormido Pero amargo es saber que aunque pudiera ser Ya no debo tenerte Pero sabré esperar Yo sabré soportar Hasta que al fin Pueda llamarte mi amor Pueda llamarte mi amor Así, con grosero Ay, bongo, 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 cero Ay, cumba, 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 cumbachero Piquitiqui va sonando el cumbachero Bongo cero que se va Bongo cero que se va Y suena así el tambo Piquitipi Y vuelve a repicar Piquitipi Ay, cumba, 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 cumbachero Ay, bongo, 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 cero Piquitiqui, bongo, cero Van gozando, bongo, cero Que se va Poco, cero, que se va Y suena así el tambo Piquitipi Y vuelve a repicar Piquitipi Ay, cumba, 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 cumbachero Ay, bongo, 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 cero Piquitipi Piquitipi va sonando el cumbachero Bongo cero que se va 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 La luna va despeinada por entre los limoneros Y llora desconsolada porque no encuentra un cero Cariño, cariño santo, no hagas caso de la gente Que es más chiquitico el río, que es más chiquitico el río Que el rumor de la corriente La luna va despeinada por entre los limoneros Y llora desconsolada porque no encuentra un cero Cariño, cariño santo, no hagas caso de la gente Que es más chiquitico el río, que es más chiquitico el río Que el rumor de la corriente Que bonita es la amapola, ayayay Que se críen los trigaleas, ayayay Más bonita está mi niña, ayayay Cuando a la ventana sale Hoy me han dicho que te digan Que de pena no me llores Si a tu paso las espinas Las estás volviendo flores Que bonita es la amapola, ayayay Que se críen los trigaleas, ayayay Más bonita está mi niña, ayayay Cuando a la ventana sale Una vez bailaba yo con mi novia en el callao Yo bailaba cerradito y ella bailaba pegado Y apretaba la cintura y estaba yo entusiasmado Cuando chequie que mi suegra me tenía el ojo clavao Cogí la pareja entonces y le di una vuelta entera Y así le dije a mi novia Más que me oyera mi suegra Le grita no aprietes tanto, mira que estoy sofocado Mejor bailemos abiertos porque así es más refinado Seguido es que mi suegra comentaba con la gente Ay que yerno tengo yo tan pulido y tan decente Yo por dentro me reía y pensaba entusiasmado Vieja bruta si me vieras cuando bailo arrinconao Pero para complacerla y seguirle la corriente Le piqué un ojo a mi novia, seguí bailando decente Y pa' completar el cuento y hacer todo bien hechito Bailando siempre bailando, cantaba yo este versito Bailemos abiertos, que es más refinado Vamos a bailar suelto, no quiero zampao Me gasto de villa, si bailo pegao Mi suegra me mira, me tiene chequeao ¡Ala! ¡Ala! Esa suegra está buena para mandar al cuento Papi, papi, yo quiero que ni ella me regale una muñeca Y otra pa' buena Navidad La fiesta lista del año Navidad También de mil desengaños Navidad Tú me das mucha nostalgia Navidad Y a veces alegran mi alma Navidad Con tu brisa de sembrina Navidad Me acuerdo de mi madrina Navidad Cuando me dio el aguinando Navidad Un caballito de palo Porque hay Navidad de triste y Navidad de salegre Porque hay Navidad de triste y Navidad de salegre Navidad de navidades Tú causas muchas sorpresas A veces felicidades Y muchas veces tristezas Porque hay Navidad de triste y Navidad de salegre Que culpa tiene Miguel Ser hijo de un campesino Y nunca pudo tener Los juguetes de otros niños Porque hay Navidad de triste y Navidad de salegre Porque hay Navidad de triste y Navidad de salegre Para mi madrina Para mi madrina El viejo campo Allá en Villanueva ¡Viva! 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 Navidad Que linda es la noche buena Navidad Que campanitas estrellas Navidad De los que viven llorando Navidad De los que sufren callando Navidad Que Dios me dé la guinando Navidad Que yo soñé desde niño Navidad Que esté mi madre a mi lado Navidad Sin penas y sin martirio Ya hay Navidad de triste y Navidad de salegre Ya hay Navidad de triste y Navidad de salegre A mi me tanto llorar Así lo quiso el destino Cuando hay los gallos cantar Pero el niño Dios no vino Ya hay Navidad de triste y Navidad de salegre En la casa de Rufino Se comieron un lechón En cambio en la de vinilio No pon ni pa' un chicharrón Que hay Navidad de triste y Navidad de salegre Que hay Navidad de triste y Navidad de salegre Kelly Wendy Que hay Navidad de triste y Navidad de salegre Porque hay Navidad de salegre Porque hay Navidad de triste y Navidad de salegre Un feliz año Un feliz año Para el niño Heráldico Pérez Allí en Valladolid En Navidad de salegre En Navidad de triste y Navidad de salegre En Navidad de triste y Navidad de salegre ¡Felicidades! 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 Música Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Y cuando llegue la noche, solo tú estarás Y cuando llegue la noche, solo tú estarás Mis sentimientos por ti, ya no existirán Mis sentimientos por ti, ya no existirán Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo ¡Colombia! Música Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Música Yo quiero que al hablar, no te esté nombrando Y si estoy soñando, no te esté besando Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Música Mala, mala, fuiste mala Mala, mala, con mi amor Mala, mala, fuiste mala Mala, mala, con mi amor Mala, mala A lo oscuro metí la mano y a lo oscuro metí los pies A lo oscuro hice mi lío y a lo oscuro lo desaté A lo oscuro metí la mano y a lo oscuro metí los pies A lo oscuro hice mi lío y a lo oscuro lo desaté A lo oscuro metí la mano, metí los pies Me dices tú, que si es mi amor Te di un besito, y tú otro a mí Te voy a dar, mi corazón Que vieron ahí, ahí tira bien Y bien bajito, pa' que maldobre Pa' que respetelo, allá los hombres A lo oscuro, metí la mano, metí los pies A lo oscuro, mi corazón A lo oscuro, te voy a dar A lo oscuro, te mira, veis A lo oscuro, Ramón ya viene A lo oscuro, que bueno va A lo oscuro, metí a pie A lo oscuro, no vaya A lo oscuro, no, no, no A lo oscuro A lo oscuro, no, no, no A lo oscuro, no, 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 no A lo oscuro, esparándola A lo oscuro, pasamaná A lo oscuro, tirando anzuelos A lo oscuro, pescando jaivas A lo oscuro, metí los pies A lo oscuro, metí la mano A lo oscuro, res loco Yfarándola, a lo oscuro A lo oscuro, la semana A lo oscuro, no, a lo oscuro Lefto un besito, a lo oscuro Le di un besito, a lo oscuro Tú otro a mí A lo oscuro, te voy a dar A lo oscuro Mi corazón Música En Enero 8 se cogió En Enero 8 se cogió Un mochuelo en las montañas de María Y me lo regaló nomás Para la novia mía Música Ay en Enero 8 se cogió En Enero 8 se cogió Un mochuelo en las montañas de María Y me lo regaló nomás Para la novia mía Música Música Mochuelo pico de maíz Y ojo negro brillantino Mochuelo pico de maíz Y ojo negro brillantino Y como mi amor por ti Entre más viejo más fino Y como mi amor por ti Entre más viejo más fino Rafa en Hernández Y Rodrigo en Tato Bajón Nuevo en Tif de León Música De salir de esa cárcel protectora Y bello es el furor Nomás De aquella beca nora Música Ay Agiluela Busca la ocasión Agiluela Busca la ocasión De salir de esa cárcel protectora Y bello es el furor Nomás De aquella beca nora Música Él perdió su libertad Para darnos alegría Él perdió su libertad Para darnos alegría Lo que pa' tu vida es mal Bien es pa' la novia mía Lo que pa' tu vida es mal Bien es pa' la novia mía Ey, que para el animal No hay un Dios que lo bendiga Ey, que para el animal No hay un Dios que lo bendiga Música Para Narciso y Mojano Cierra Mi tío Música Música Tu cantar, tu lírica canción Tu cantar, tu lírica canción Es nostálgica como la mía Porque mochuelo soy también De mi negra querida Música Ay, tu cantar, tu lírica canción Tu cantar, tu lírica canción Es nostálgica como la mía Porque mochuelo soy también De mi negra querida Música Esclavo negro canta En toda tu melodía Canta con seguridad Como anteriormente decías Cuando tenías libertad En los montes de María Cuando tenías libertad En los montes de María Música 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 Frente a las velas Lucho Betancur Música 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 Como me compongo yo en el día de hoy Cómo me compongo yo en el día de hoy Cómo me compongo yo en el día de mañana Cómo me compongo yo si vivo triste Cómo me compongo yo me duele el alma Cómo me compongo yo si vivo triste Cómo me compongo yo si vivo triste Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós desde este mundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós desde este mundo, jálale Ay, como me compongo yo Es que el día de hoy Cómo me compongo yo Es que el de mañana Cómo me compongo yo Es que el día de hoy Cómo me compongo yo Es que el de mañana Cómo me compongo yo Si vivo triste Cómo me compongo yo Me duele el alma Cómo me compongo yo Si vivo triste Cómo me compongo yo Me duele el alma Ay, como me compongo yo Vagabundo Ese es el grito Adentro J ¡Vuelva de Andro! Adentro J Una noche me quedé Contemplando el panorama Y a lo lejos divisé Un lucero que lloraba Entonces me transformé En paloma mensajera Alto, muy alto, volé Confundiéndome en la niebla Lucerito, porque has perdido Tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido Tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Protalido a la tierra Ese es el grito En la tierra Todo ahora muy duro Tú estás espera Cububnearme en el Rafael Besqueces con una tarea Cuando volaba muy alto, la tierra me parecía Una cumbia gigantesca, con mil velas encendidas El lucero que lloraba, por su amor una estrellita Que se ha escapado del cielo y en la tierra está escondida Lucerito, porque ha perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto, lucerito Porque ha perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto, lucerito Cáiganle el puente a quien le caiga Hay quien tiene dos quereres, hay quien le caiga Hay quien tiene dos quereres, pero a mí me tienen rabia Porque tengo dos mujeres, pero a mí me tienen rabia Porque tengo dos mujeres, Eva Yo no tenía ninguna, jura por Dios que no Yo no tenía ninguna, lo juro, jura por Dios que no Pero por andar buscando una, se me presentaron dos Por andar buscando una, se me presentaron dos Dejame, 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 y dejame, 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 Con dos mujeres la vida es dichosa, aunque alguna de las que revienta Con dos mujeres la vida es dichosa, aunque alguna de las que revienta Si una se pone rabiosa, la otra se pone contenta Si una se pone rabiosa, la otra se pone contenta Yo lo pregono en mi voz, hay profetas que tuvieron cien Yo lo pregono en mi voz, hay profetas que tuvieron cien Pero es malo tener dos y de tener una también Pero es malo tener dos y de tener una también Se lo aconseja, al que venga una y se busque siete No vieja de ñapa Que buena es la noche, buena Que buena es la noche buena Que buena es la noche buena Mulata voy a comprarte, después de un lechón muy bueno Un guanajo y el relleno, eso queda de tu parte Que buena es la noche buena 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 Complementando al guanajo, con platanito tostone Avellanas y turrones, y yuca con mojo de ajo Que buena es la noche buena Que buena es la noche buena Como el regalo pascual, a tiempo pudo llegar Este año el lechoncito no falta en ningún hogar Que buena es la noche buena 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 Vino con sabor de uva, bastante sidra de España, dulce melado de caña Y buñuelos de mi Cuba Abraña mi arroz, lechuga, frijoles, tabaco habano Y el sabroso ron cubano, que es orgullo de mi Cuba ¡Qué buena es la noche buena, qué buena es la noche buena! ¡Qué buena es la noche buena, qué buena es la noche buena! ¡Ay, cariño, regresa! Como en vacaciones tú te vas, triste quedará mi corazón Como en vacaciones tú te vas, triste quedará mi corazón Y mi pobre alma llorará, solo viviré de la ilusión Y mi pobre alma llorará, solo viviré de la ilusión ¡Qué pena, qué pena llevaré cuando yo me encuentre lejos de ti! ¡Qué pena, qué pena llevaré cuando yo me encuentre lejos de ti! Yo por tu regreso esperaré, y mi corazón será de ti Te vengo a cantar con voz juvenil, en los libros siempre tu imagen veo Y este amor que siento es estudiantil, estar a tu lado son mis deseos No te quedes, que me muero Acepta, cariño, mi serenata, para que me escuchen la canción Acepta, cariño, mi serenata, para que me escuchen la canción Como yo te quiero con ternura, en ella te ofrezco todo mi amor Como yo te quiero con ternura, en ella te ofrezco todo mi amor Vamos a fundar un bello amor, pa' que viva alegre el estudiante Vamos a fundar un bello amor, pa' que viva alegre el estudiante Así se me acabará el dolor, y sin preocuparme iré a mi clase Así se me acabará el dolor, y sin preocuparme iré a mi clase Te vengo a cantar con voz juvenil, en los libros siempre tu imagen veo Y este amor que siento es estudiantil, y estar a tu lado son mis deseos ¡Suscríbete al canal! 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 Esta sí es la fiesta buena, la fiesta en Corraleja Esta sí es la fiesta buena, la fiesta en Corraleja Esta sí es la fiesta buena, la fiesta de Sendal Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar, para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar, mi copa está siempre a rebosar Y al llegar la medianoche, cuando rechallando se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte, y pídele todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Navidad, que linda eres Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar, para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar, mi copa está siempre a rebosar Y al llegar la medianoche, cuando rechallando se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte, y pídele todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Yo soy como los vampiros, que salgo al anochecer Porque en la noche me inspiro, y me llevo una mujer Yo soy como los vampiros, que salgo al anochecer Porque en la noche me inspiro, y me llevo una mujer Vampiro, vampiro, vampiro y vampiro de chówalvampiro Mampiro, vampiro, vampiro y vampiro de chówalvampiro ¡Haga! ¡Pero qué vampiro papá! 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 ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Pero qué vampiro papá! 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 Ay, me despido, me despido, me dice la guarumera Para el campo, para el campo, la paloma ya se fue Para el campo, para el campo, la paloma ya se fue Ya te vas para otra tierra, ya te vas para otra tierra dejando mi pecho herido Ya te vas para otra tierra, ya te vas para otra tierra dejando mi pecho herido Ay, se oye cantar en el campo una paloma guarumera Para el campo, para el campo, la paloma ya se fue Para el campo, para el campo, la paloma ya se fue De pronto se va volando, de pronto se va volando dejándome a mí una pena En las navidades todos tenemos recuerdos Ay, maldita navidad Ya vienes con tu bullicio Veo que todo se divierte Para mí es un sacrificio Hoy me embarca una nostalgia Este año nadie me abraza 31 de diciembre Como estarán en mi casa Maldita navidad Con tus luces y colores Maldita navidad Solo dejas sin sabores Maldita navidad Con tus luces y colores Maldita navidad Ay, maldita navidad Ay, maldita navidad Para todo el continente Este es un porro sentido Ay, maldita navidad Ay, maldita navidad Ay, maldita navidad Ay, maldita navidad Que me traes tantos recuerdos Hace un año estaba aquí Y este año se encuentra lejos Ya van a sonar las doces Oigo pitos y sirenas Se oye el grito de año nuevo Y más aumenta mi pena Maldita Navidad Con tus luces y colores Maldita Navidad Solo dejas sin sabores Maldita Navidad Con tus luces y colores Maldita Navidad Ay, maldita Navidad Ay, Navidad Que me ha dejado tantos recuerdos Y que me ha hecho tantos males Hágame jamás Con una DJ muy bebo En esta esquina con 33 kilos Campeón de peso Ruma San Pedro La otra esquina Campeón de peso Pesado 84 kilos El doctor Satanás La pelea del siglo Yo la vi en el infierno Cuando peleaba el diablo Con el viejo San Pedro El título mundial Los dos se disputaban Y daban veinte a uno Aquel diablo lo noqueaba Y sonó el campanazo Brincó a la lona Pedro Y dio un fuerte izquierdazo Al diablo tiró al suelo El diablo se paró Bravo echando candela Le dio tan duro a Pedro Que le tumbó dos muelas Uno, dos, tres Y a Pedro le contaba Cuatro, cinco, seis El diablo se carcajeaba Siete, ocho, nueve Y Pedro se paraba Ra, ra, ra Y ver el diablo le gritaban Se ponen los cachos Ahora vemos al calvo Se para Se pincen de los gordos Le saca el aire Puntó el de bajito Lucifer se rige Suena la campana Se suena la marina Y cae Te salvo la campana Le dijo el diablo a Pedro Y muy duro le daba Con sus guantes de hierro Le pegó un derechazo Y del ring lo sacó Pero se paró Pedro Y un cacho le quebró Lo agarró de la cola Y le daba contra el suelo Lo metió entre las cuerdas Y le arrancó los cuernos De un gancho en la barriga El diablo se tambaleaba Y lo remató Pedro De una fuerte patada Uno, dos, tres San Pedro le contaba Ocho, nueve, diez El diablo nos separaba San Pedro, San Pedro Los hinchas le gritaban Alabío, alabao El diablo está noqueado 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 Y ya está noqueado Alabío, alabao Ejecides Alabao Ah, ahhh Alabao ¡Gracias! Llevo una pena en el alma, pena que me hace sufrir Cuando yo siento que tú no me quieres, mejor no quiero vivir En tus ojitos yo miro, que tú me quieres a mí Cuando yo siento que tú no me quieres, mejor no quiero vivir Son los celos de amor, son los celos de amor Que me hacen sufrir y no me dejan vivir Son los celos de amor, son los celos de amor Que me hacen sufrir y no me dejan vivir Son los celos de amor, son los celos de amor Ay, ay, mi vida, celos que me hacen sufrir Son los celos de amor, son los celos de amor Ay, ay, mi vida, por tu amor voy a morir Ay, ay, mi vida, celos que me hacen sufrir Música Me gusta el ron de vinola, porque me gusta y resulta, ay también lo tomo con Lola, porque me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta el ron de vinola, porque me gusta, 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 me Me gusta, me gusta, me gusta Ay, como me gusta, me gusta Mi compadre Lorencito Tiene una mujer maluca Viéndola por debaquito Ay, como me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Tomando el ron de vinola Yo recuerdo a mi difunta Pero ahora yo recuerdo a Lola Hay que más me gusta, me gusta Tomando el ron de vinola Yo recuerdo a mi difunta Pero ahora yo recuerdo a Lola Hay que más me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta Lola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola No te cortes el cabello Porque ahí está mi cariño Y no quieres tener cortico Sabiendo que soy tu dueño No quieres tener cortico Sabiendo que soy tu dueño Y te buscaré por todo el mundo Siempre que tengas el pelo largo Y te buscaré por todo el mundo Siempre que tengas el pelo largo Porque yo en ti vivo pensando Con un cariño muy profundo Tus cabellos son hermosos Yo creo que no hay más bonito Y lo quieres tener cortico Sabiendo que soy celoso Lo quieres tener cortico Sabiendo que soy celoso Y te buscaré por todo el mundo Siempre que tengas el pelo largo Y te buscaré por todo el mundo Siempre que tengas el pelo largo Porque yo en ti vivo pensando Con un cariño muy profundo Y tú y todos Y tú y todos Y tú y todos Y tú y todos Y tú y tú dibas Y las luces Hay mucho interés Año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito nos daremos Entre todos cantaremos llenos de felicidad ¡Vamos todos a cantar! Año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito nos daremos Entre todos cantaremos llenos de felicidad ¡Vamos todos a cantar! ¡Vamos todos a cantar! Año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito nos daremos Entre todos cantaremos llenos de felicidad ¡Vamos todos a cantar! ¡Fandango! ¡Muerto! Encontraron a Don Goyo Fuertecito en el arroyo Amarrado con más agua Flotando dentro del agua Que lo mataron por celos, fue lo que me dijeron Y ahora están preguntando quién fue el que lo mató Yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo Que pregunten y pregunten y averigüen el embrollo Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató ¡Fandango! Encontraron a Don Goyo Fuertecito en el arroyo Amarrado con más agua Flotando dentro del agua Que lo mataron por celos, fue lo que me dijeron Y ahora están preguntando quién fue el que lo mató Yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo Que pregunten y pregunten y averigüen el embrollo Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Eso, sí, 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 bueno ahora todo el mundo, todo el mundo a quitarse los zapatos y a brincar, a la una, a las dos, a las tres, eso, el pantalón, fíjeme, sí, 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 otra vez, otra vez, uno, dos, tres. Esta nota melodiosa que suena de este acordeón es pa' que lleves el son de esta charanga sabrosa que bonita inspiración dicen las muchachas nuevas, lo mismo dice una vieja, ay que rica sabrosona, yo con treinta años menos, Dios mío esto sería otra cosa, como goza medio mundo con el ritmo de la costa. Que buena, que aranga, que suave, se baila. ¡Gracias! ¡Gracias! Que buena, que aranga, que suave. La conocí una mañana, una mañana primavera, la conocí una mañana, una mañana primavera. Un lindo traje vestía su cuerpo, y lo donaba con su vibrar, y por la noche la hermosa luna, su flanjecito lo hacía brillar. Linda muchacha que por el valle naciste, contigo quiero casarme. Linda muchacha que ayer en el valle naciste, porque eres la más hermosa. La conocí una mañana, cuando el cincontente empezó a cantar, la conocí una mañana, cuando el cincontente empezó a cantar. También sonaron las campanitas, también sonaron las campanitas, de su pueblito en Valledupal. También sonaron las campanitas, de su pueblito en Valledupal. Linda muchacha que ayer en el valle naciste, contigo quiero casarme. Linda muchacha que ayer en el valle naciste, porque eres la más hermosa. Linda muchacha que ayer en el valle naciste, porque eres la más hermosa. También sonaron las campanitas, de su pueblito en Valledupal. También sonaron las campanitas, de su pueblito en Valledupal. Linda muchacha que ayer en el valle naciste, contigo quiero casarme. Linda muchacha que ayer en el valle naciste, porque eres la más hermosa. Arbolito de Navidad que siempre florece los veinticuatro. No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato. Arbolito de Navidad que siempre florece los veinticuatro. No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato. El año pasado dije que en este se casaría. Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía. Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? A gozar esta Navidad también hay que gozar el Año Nuevo. Arbolito de Navidad, si no me das tu cariño me muero. Arbolito de Navidad, si no me das tu cariño me muero. Una copita de vino y otra copita de ron. Y un son paisa colombiana para que alegres el corazón. Una copita de vino y otra copita de ron. Y un son paisa colombiana para que alegres el corazón. Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Oye la vaca vieja, te lo volviste un paisa Arbolito lindo de navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de navidad ¿Qué me vas a dar? En la placita de la vieja barriada En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Quisiera que me saliera a mí Quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver quién va a sufrir ¿Qué sería de la pobre brujita? Si llegara a caer en mis manos No volvería a asustar más a nadie Por lo que yo me tengo pesado La castigaría, sí señor Con la guacharaca Le daría, la castigaría Con la ropera Con la guacharaca A todo el día La castigaría Le daría, con la guacharaca Un guacharacazo La castigaría, con la guacharaca Sí señor La castigaría, con la guacharaca Le daría, la castigaría Como no Con la guacharaca La castigaría, con la guacharaca La castigaría, con la guacharaca La castigaría, con la guacharaca Todo el día La castigaría, con la guacharaca Sí señor La castigaría, con la guacharaca Doble palo, doble palo, doble palo Le daría, pa' que no lo vuelva a hacer Un buen garrote le daría La castigaría, sí señor Con la guacharaca Ahí le daría, la castigaría Con la guacharaca La castigaría, con un garrote Con la guacharaca La castigaría, con la guacharaca Ahí dándole palo La castigaría, sí señor Con la guacharaca Ahí le daría, la castigaría Dame tu mujer, José Dame tu mujer, José Dime cuándo me la dará Dime cuándo me la dará Eres un hombre sin vergüenza Y me la tienes que pagar Dime cuándo me la dará Dime cuándo me la dará Ay, José Alito Ay, José Alito Quiero esa muchacha Come porque tiene Tu vida muy risueña Ay, 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 José Alito Quiero esa muchacha Come porque tiene Tu vida muy risueña Dale Sopla Cuando yo llegué en el valle José José a su casa Dime cuándo me la dará Dime cuándo me la dará La vida muy risueña Señoras y señores Ya que por necesidad Te lo estoy vendiendo Doña Teresa Pero que sea Chanconchan Le vendo el carro Pero Chanconchan Lo doy barato Pero Chanconchan Si usted lo compra Que sea Chanconchan Yo no lo vendo Pero Chanconchan Pero que Chanconchan Pero que chan con chan, pero que chan con chan Le vengo el carro pero chan con chan ¡Fumígame José María! Señora si usted me compra yo estoy dispuesto a venderle todo Pero no lo puedo fiar Le vendo el burrito mocho, le vendo el carro, le vendo el toro Pero que chan con chan Le vendo el carro pero chan con chan El burro mocho pero chan con chan Si usted lo compra que chan con chan Yo no lo vendo pero chan con chan Pero que chan con chan Le vendo el carro pero chan con chan Le vendo el carro pero chan con chan, lo doy barato pero chan con chan El burro mocho pero chan con chan, si usted lo compra que sea chan con chan Pero que chan con chan, pero que chan con chan, pero que chan con chan, pero que chan con chan Le vendo el carro pero chan con chan Sabes que me gustas mucho, te lo he demostrado Sabes que quisiera ser alguien para ti Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Y aunque sabes que te quiero, te burlas de mi Quisiera darte algo bueno que te complaciera Y que te diera un recuerdo para amarme así Quisiera que ya me dieras la miel de tus labios Aunque se que ya te quiero solo al verte aquí Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo solo es para ti Tanto que yo te he rogado y tu no me oyes Por favor no me maltrates, quiero ser feliz Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo solo es para ti Tanto que yo te he rogado y tu no me oyes Por favor no me maltrates, quiero ser feliz Sabes que me gustas mucho, que lo he demostrado Sabes que quisiera ser alguien para ti Sabes que me gustas mucho, que lo he conocido Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Y aunque sabes que te quiero, te burlas de mi Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que mi amor que tengo solo es para ti Sabes que este amor que tengo solo es para ti Tanto que yo te he rogado y tu no me oyes Por favor no me maltrates, quiero ser feliz Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo solo es para ti Tanto que yo te he rogado y tu no me oyes Cuando no me oyes Cuando no me maltrates, quiero ser feliz La chabelísima de Mauricio Rodríguez Vaya, vaya La chabelísima de Mauricio Rodríguez 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 Oye Dios mío, esta plegaria va llenada Oye Diosito Santo, tu diaritmética nada sabía Dime por qué la platica tú la repartiste, está mal repartida Oye Diosito Santo, en cual colegio era que tú estudiabas Porque a uno les diste tanto, en cambio a otro no nos diste nada Oye Diosito Santo, en cual colegio era que tú estudiabas Mira tanta gente pobre que vende su sangre pa' poder vivir No te das cuenta que el rico es feliz mirando al pobre sufrir Como sé que es imposible que al santo cielo te llegue una carta Pero me estás escuchando cantando esta plegaria vallenada Música Oye Diosito Santo, yo que en mis noches te paso rezando Para que me des licencia de criar mis hijos y darles un rancho Mira como son las cosas, como en ti confío, te sigo rezando Ya que no me diste plata, dame salud para seguir luchando Mi plegaria vallenada, Diosito Santo, a ti te la canto Mi plegaria vallenada, Diosito Santo, a ti te la canto Música Música Lo que guardo y conservo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quieres, que sin mi amor te mueres, que me amas con pasión La segunda me dice que te espera, porque mío solo es tu corazón Y la carta número tres, yo la espero como lo ves, mas yo se que no la mandara Tu recuerdo me hace soñar, y mejor debo despertar Y que seas feliz, donde estas No me importa Si nazcas ñata Ñata Si las cartas No tienen respiración mi amor Lo que guardo y conservo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete, un juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quieres, que sin mi amor te mueres, que me amas con pasión La segunda me dice que te espera, porque mío solo es tu corazón Y la carta número tres, yo la espero como lo ves, mas yo se que no la mandara Tu recuerdo me hace soñar, y mejor debo despertar Y que seas feliz, donde estas 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 Cinco llaves de chicha tengo, per bautiza de María Con patatas de fermento pero las zapatas en escondidas Mi vida, ay la vela estaba mi negra Pata pa' la olla mi amor, ay la vela estaba mi vida Pata pa' la olla mi amor Azucena, acuérdate de mi siempre mi vida Te perdon el cartador de barriquilla Va a echar a gozar a tremenda Las zapatas en el suelo se me han ensuciado salas Ahora me pide mi negra que la lave con jabón de bola Y mi vida, ay la vela estaba mi amor Pata pa' la chicha mi vida Ay la vela estaba mi cielo Pata pa' la chicha mi amor No es nada que la burla pa' te Si no la baile que ella, compañero Anda Ay, ay, ay nomás Ufa, ufa En Malavo me gusta una muchacha Que tiene la bollera rota Esa misma Esa es Mi negra tiene la chicha Es y anda para un ratón Me bautizo de María No tiene plata pa' comprar roja En mi vida Ay la vela estaba mi negra Ay la vela estaba mi amor Ay la vela estaba mi vida Pata pa' la chicha mi amor Mayo Rincón De Perú y el carnaval de Barranquilla Carajo Ay nomás Allá echamos una bucada con Azucena Con el Capitán Molina Con Nando Barrio Con Fruco Y San Romesa Mayo Alán Con Melódico Y aquí le tenemos las tapas Pa' que se diviertan en Barranquilla ¡Esta! La Olímpica Reba Sique Y Univertad Con Mucho Trabajo Y Univertad Con Mucho Trabajo Con Vida Submúsica ¡Fruco! ¡S летú! Sobre la arena mojada bajo el viejo muelle La besé con honda pasión Fue aquel un amor perdido Perdido en la playa Perdido en la bruma del mar Viejo muelle de mi puerto Trichatracadero De pasiones náufragas del mar Sé que cerca de tus pilotas Aún están anclados los recuerdos de aquel amor ¡Gracias! Sobre la arena mojada bajo el viejo muelle La besé con honda pasión Fue aquel un amor perdido Perdido en la playa Perdido en la bruma del mar Viejo muelle de mi puerto Trichatracadero de pasiones náufragas del mar Sé que cerca de tus pilotas Aún están anclados los recuerdos de aquel amor ¡Gracias! 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 Querido en la playa Se tiró en la playa morena Perdido en la bruma del mar Recordando tu cariñito, recordando tu corazón Perdido en la playa morena, perdido en la bruma del mar Si tú vuelves mi cariñito, yo te doy mi corazoncito ¡Oh, oh, oh! ¡Holmira! ¡Hey, hey, 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 hey Ya vendí todo mi mueble, pues me mudo pa' Macondo Me preguntan dónde queda, yo les digo que en el Congo Recorrí todos los lugares, por lo llano y por lo hondo Pero nadie da razón, ¿dónde es que queda Macondo? Macondo, Macondo, Macondo yo me voy para Macondo Macondo, Macondo, Macondo yo me voy para Macondo Ay yo me voy, ay yo me voy, yo me voy para Macondo Ay dejando a mis amigos por lo llano y por lo hondo No me voy, ay yo me voy, no me voy para Macondo A dejarle a los Jiménez un buen plato de mondongo Macondo, Macondo, Macondo yo me voy para Macondo Macondo, Macondo, Macondo yo me voy para Macondo Macondo, 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 Macondo Macondo, 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 Mac wavelengths Macleo, Mac przyp�ony Ponle tornillo a la máquina Júntale grasa y caliéntalo Sácalo, límpialo y mételo Sácalo, límpialo y mételo Ponle tornillo a la máquina Júntale grasa y caliéntalo Sácalo, límpialo y mételo Sácalo, límpialo y mételo Ponle tornillo a la máquina Júntale grasa y caliéntalo Sácalo, límpialo y mételo Sácalo, límpialo y mételo Sácalo, límpialo y mételo Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Porque he encontrado la diversión para mí La diversión que hacía falta en mi país Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz, porque he encontrado la diversión para mi, la diversión que hacía falta en mi país, porque ya me voy caramba para los carruseles, para los carruseles, para los carruseles. Y te vas conmigo negra, para los carruseles, para los carruseles, para los carruseles, con el miramar, para los carruseles, para los carruseles. Y te vas conmigo negra. Y te vas conmigo. Y te vas conmigo negra. 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 Del montón, una mujer del montón eres tú Una mujer del montón, del montón Una mujer del montón eres tú Una mujer del montón Cuando yo fui tu marido Nunca nada te faltó Y eso te empalagó Y te tornas desengreida Hoy eres una perdida Una mujer del montón, del montón Una mujer del montón eres tú Una mujer del montón, del montón Una mujer del montón eres tú Una mujer del montón Que se hizo la boca aquella Tan roja como un clavel La he visto palidecer Se está eclipsando tu estrella ¡Suscríbete al canal! Del montón, una mujer del montón eres tú Una mujer del montón, del montón Una mujer del montón eres tú Una mujer del montón Me aseguran que te han visto Con las mismas tiras de antes Tú que eras tan petulante En el vestir, en el vestir y comer Hoy te acabaste, cabuevela Ni quien te vuelva a encender Del montón, una mujer del montón eres tú Una mujer del montón, del montón Una mujer del montón Tú que fuiste la más bella Del barrio la consentida La que destrozó mi vida burlando mi corazón Hoy eres tú Hoy eres una perdida Una mujer del montón Del montón, una mujer del montón eres tú Una mujer del montón, del montón Una mujer del montón eres tú Yo vengo de la montaña A gozar a la ciudad Con mi negra en la cabaña Y el burro en el corral Me encontré con dos mitilas En el centro del salón Me bajamos enseguida A bailar este cumbión A bailar Salvador A gozar este cumbión A bailar Salvador En el mismo escorpión Y el mejor enfasi Y elciamo En el mismo escorpión O en el último escorpión A bailar Salvador Yo vengo de la montaña, a gozar a la ciudad, con mi negra en la cabaña, y el burro en el corral. Fui donde el compadre Pedro, y el compadre Salomón, y enganchamos enseguida, a tomar ron con limón, a bailar Salvador, a gozar el cumbión. A bailar Salvador, en el mismo escorpión. Fui donde el compadre Pedro, y el compadre Pedro, y el compadre Pedro. Para la gallina el maíz, para los pollos el arroz. Para la gallina el maíz, para los pollos el arroz. Para la vieja los viejos, para la muchacha yo. Para la vieja los viejos, para la muchacha yo. Para la vieja los viejos, para la muchacha yo. Una vieja me dio un beso, que me supa cucaracha. Una vieja tan atrevida, ¿dónde había tanta muchacha? Que vieja tan atrevida, ¿dónde había tanta muchacha? Que vieja tan atrevida, ¿dónde había tanta muchacha? Yo salí de Cartagena, directo pa' Barranquilla. Yo salí de Cartagena, directo pa' Barranquilla. A comprarte una cadena, que te llegue a la rodilla. A comprarte una cadena, que te llegue a la rodilla. A comprarte una cadena, que te llegue a la rodilla. Que te llegue a la rodilla. Que te llegue a la rodilla. Bueno, a cantar todo el mundo ya. Que te llegue a la rodilla. Otra vez, otra vez. Que te llegue a la rodilla. No, no, muy bien Allá va, todo el mundo A la derecha, vamos allá ¡Muchila! Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado posar muy bueno Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado posar muy bueno Y me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chivita, una yegua muy blanquita Una burra muy negrita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra No, 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 no Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Mira el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Y me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Y me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Y me dejó una chivita Una yegua blanquita Una burra muy negrita Y una buena suegra Y me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Y me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suela Y me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suela Dale, dale la palma, dale, dale, dale que dale Y me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suela Gracias por ver el video